Hay inmediaciones del Bulevar Centroamérica frente a un centro comercial, hay inmediaciones de la Universidad Pedagónica, ese bulevar está obstruido en estos momentos, donde no hay paso vehicular porque quemaban ramas. Ya conocemos que no fueron los mayores hasta el momento, pero esto es lo que está pasando también aquí en Tegucigalpa, para los beneficiarios de Canal 6.